Cuenta la historia de que un profesor de universidad llegó un día al salón de clases con un frasco transparente así grande y a sus alumnos les pidió que observaran. Dentro del frasco metió varias pelotas de tenis hasta que ya llegó hasta el borde y les preguntó, a ver, ¿cabe algo más aquí? Y todos dijeron inmediatamente, no, pues ya estaba lleno de pelotas de tenis. Ah, pero el profesor sacó de su maletín una bolsa de canicas, la vació y pues claro, entre los espacios que dejaban las pelotas de tenis, ahí se fueron acomodando las canicas. Volvió a preguntar, a ver, ¿ya está lleno el frasco? ¿Cabe algo más? Pues unos no se animaban a contestar, otros dijeron tímidamente que sí. A ver, bueno, entonces sacó una bolsa llena de arena. Vació la arena y entre los minúsculos huequitos que había entre las pelotas y las canicas, se fue filtrando la arena hasta que se acomodó y sí cupo la arena en el frasco que ya parecía lleno. Y encima todavía dijo, a ver, ¿cabe algo más? Y todos ahora sí dijeron, no, 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 ahora sí ya no cabe nada, ya está todo lleno. A ver, vamos viendo. Abrió su termo de café y lo vació. Y efectivamente todavía hubo espacio suficiente para que el líquido se filtrara entre los minúsculos espacios y todo cupo. Muchachos, ¿entienden el mensaje de esto que les acabo de presentar? ¿Qué hubiera pasado si metemos la arena primero o el café? ¿Hubiera cabido lo demás? No. Aquí el secreto está en todo ponerlo en su justo orden, en saber tener prioridades, en meter primero lo esencial, después habrá espacio para lo no esencial. Y hoy que el Evangelio nos recuerda a esas palabras de Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se dará por añadidura. ¿Tú qué ubicas que sean las pelotas de tenis? Son las cosas importantes, esenciales de la vida, la fe, la familia, el trabajo, la salud. Ya después entrarán las canicas de los pendientes, los asuntos de mayor importancia. Luego entrará la arena del entretenimiento, del tiempo libre, de las salidas fuera, de la convivencia, de la carita asada, las cervecitas. Y ya, por último, el café. De esas cosas que sí nos podemos permitir de vez en cuando, esos gustos de los que no debemos de abusar porque al igual que el café nos pueden hacer daño. El problema es cuando ponemos primero las cosas secundarias y al último las importantes. Claro está. Alguien que primero se pone a checar las notificaciones de su Facebook o de su WhatsApp y ahí se le va tanto tiempo como ni se imagina. ¿Le quedará tiempo para después hacer oración, convivir con sus hijos, darse una buena lectura, descansar lo suficiente? Creo que no. Es solo por poner un ejemplo. Ahora, tú analiza tu propia vida. ¿En qué es lo que estás gastando la mayor parte del tiempo y de tus energías? Tú eres de esas personas que se la pasan quejándose de que no les rinde el tiempo, de que no saben por qué, inclusive cuando tuvieron por fin todo un día en el que creyeron tener tiempo para hacer muchas cosas, no hicieron casi nada. No será porque no ordenas las cosas en nivel de importancia. No será porque necesitas jerarquizar. Claro está. Que a Dios siempre es al que podemos dejar hasta el último. Es al que siempre nos espera, al que es tan bueno que siempre nos da chance. Sí, sí es bueno y sí nos da chance, pero los que nos perdemos por estar sin Él somos nosotros. Los que nos saturamos de cosas irrelevantes, pero que luego todo se nos complica porque dejamos lo importante hasta el final, ¿para qué acudimos a Dios? Ay, para que Diosito nos ayude a salir de esos asuntos de segunda importancia. Cuando más bien esos asuntos deberían ayudarnos, acercarnos a Dios, no Dios para ayudarnos a esos asuntos. Pero bueno, quizá hoy te vengan muy bien las palabras de Jesús. Jesús, no se preocupen. A poco, a fuerza de preocuparse mucho, vamos a solucionar los problemas o van a alargar su vida un poquito más. Dejen que cada día fluya, cada día trae sus propios problemas. Yo te invito a que salgas lo antes posible de los problemas que tienes ahorita y te vayas haciendo el muy buen propósito de aprender a jerarquizar, de aprender a no sacrificar lo importante por lo urgente. De que le des a cada cosa su tiempo, su lugar. Y así, todo tendrá acomodo. ¿Has oído aquella expresión de todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar? Pues también en la vida. Todo cabe en un jarrito si es que metemos primero.